Soy Miquel Martínez, trabajo en el Deportivo Alavés como coordinador del fútbol base y esta temporada que finaliza es mi tercer año en el club y la etapa que iniciamos es la cuarta. Yo inicio en el club con seis años en la Escuela de Alavés, pasando por las diferentes categorías, alevín, infantil, cadetes. La segunda etapa es más breve y vuelvo al filial y la tercera etapa, que es la que estamos actualmente, compagino un poco jugador-coordinador en la que juego dos años en el club convenio de Alavés, que es el San Ignacio y posteriormente paso a trabajar en la Academia del Deportivo Alavés. Lo mejor que tenemos son los niños y las niñas que representan a los clubes. Al final todos estamos por ellos, pero sí que es cierto que hay un gran grupo de profesionales, de trabajadores que intentan dar todo lo que tienen, todas las facilidades que pueden a los jugadores y jugadoras para mejorar y creo que eso puede ser lo mejor. Todo el grupo de personas que forman la organización y que trabajamos para los niños y las niñas. Para formar parte de Alavés lo primero que tiene que hacer es trabajar, igual que en cualquier ámbito de la vida, de la escuela, de educativo, todo. Y una vez logre llegar al club, pues le diría que disfrute, que aproveche el momento y que lo pase bien, que se quede con esas vivencias y luego que defienda y que represente los valores del escudo que lleva. Alavés tiene una identidad, tiene unos valores que durante estos 100 años se han ido forjando y que creo que son la humildad, el trabajo, el sacrificio, el trabajo en equipo. No sé si debemos marcarnos un techo, pero sí que es cierto que creo que debemos de continuar trabajando con la misma identidad, con la humildad, con trabajo y creo que debemos de hacer autocrítica para hacernos frente a los errores que hemos podido cometer o que se han podido cometer a nivel organizativo, que eso te lleve a seguir con esta vida que tenemos ahora y en un futuro poder tener más logros, tener experiencias en las que podamos contar a futuras generaciones. Yo creo que el Deportivo de Alavés para todos los salviazulers es una forma de vida, es una parte de tu vida en la que te organizas o para apoyar al club, al equipo diariamente, semanalmente o cada fin de semana en Mendy. Y creo que hemos pasado momentos duros y actualmente estamos creo que bastante estables en Primera División y creo que tenemos que disfrutar de ello. Gracias. 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 Gracias.